muy buena gente déjame probar el audio y le damos ya mismo parece ser que sí lo dicho bienvenidos al canal un día más un placer estar con todos vosotros y fijaos el cambio pasamos de Elden Ring a Farm Manager 2022 o que ya comenté en estos directos de estos días estos últimos directos que tenía ganas de subir pues un poco de gameplay de este juego es un juego que lo tenéis súper bien de precio está a menos de 16 euros 15 con 50 o 15 con 49 o algo así en la store en digital de Xbox evidentemente no sé para las otras plataformas a qué precio está me imagino que igual no tampoco sé para la plataforma que está me imagino que play y pc es un juego que no no tiene versión de series no está optimizado pero bueno tampoco lo necesita es un juego bueno de todo lo que cabe se ve bastante bien y especialmente se juega muy bien con el pad está muy bien adaptado no he probado tenía ganas de probarlo si es compatible con tecalado y ratón es posible que lo sea ya sabéis que este este tipo de juegos son más típicos de pc pero bueno yo encantado de la vida de que cada vez lleguen más juegos en consola de este tipo vale provenientes de pc cada vez hay más por suerte y sobre todo vienen en español que es lo más importante este tiene textos en español creo que no tiene voces jugué un rato el tutorial me quedé sobao ya lo comenté también porque tuve la brillante idea de que ese día estaba muy cansado había dormido muy poco y no se me ocurre nada más que jugar en el sofá en el comedor lo cual pues ayudó todavía más a que me quedara dormido son juegos muy lentos son simuladores estratégicos de simulación y estrategia en el que hay que hacer un montonaco de cosas te lo tienes que tomar con mucha calma y a mí este tipo de juegos siempre me han gustado especialmente me vienen muy bien para el estrés por ejemplo si tú te pones a jugar al dentro y hablo de mi caso personal evidentemente me pongo a jugar el dentro y me pongo excesivamente nervioso me sube la presión y luego pues necesito un poco de calma y este este tipo de juegos a mí me vienen de maravillas porque luego aquí es donde encuentro la calma y la tranquilidad ni más ni menos dejando de lado aparte eso son juegos que siempre me han gustado siempre me han gustado yo jugaba mucho antes en pc siempre de hecho me creí jugando en pc el tema consolas no estaba tan trillado como ahora es cierto que había consolas y las tuve tuve master system tuve la supernet en fin eso es otro tema no pero yo jugaba más en pc para entonces no encontraban los juegos de consola excesivamente caros pero bueno en fin le vamos a dar el tutorial ya veis que no me deja ni continuar porque ya os digo que ni siquiera puedo determinar el tutorial en este tipo de juegos bueno en todos prácticamente todos yo siempre juego los tutoriales pero en este tipo con más razón todavía porque y precisamente este farm manager 2022 es que tiene una auténtica salvajada de opciones hay que hacer muchísimas cosas y como yo no soy granjero ni vivo en el campo pues no estoy muy metido en todo esto sé pues lo que sabemos los típicos de ciudad que las vacas dan leche y que de ahí se puede hacer que soy las cabras vale poco más y que los tractores pues se puede agarrar etc 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 vale pero claro aquí pues puedes comprar mucha maquinaria y utilizan evidentemente sus nombres reales que son muy técnicos y prácticamente no sabes de qué están hablando así que venga yo creo que le vamos a dar vamos a ver por supuesto vamos a jugar el tutorial ya veis las opciones aquí episodio escenario modo libre en fin y luego pues configuración pues lo típico de siempre me imagino que modo libre pues no tendrás límite de dinero no el modo cajón de toda la vida y nada no sé si tendrá un modo carrera en sí será esto de episodio pero bueno da igual que al igual en este directo nos lo tiramos jugando el tutorial porque además creo que es bastante largo así que nada venga sin más como digo vamos a darle y depende de cómo vaya la cosa pues luego le damos al elden ring que estoy en una zona muy chula y muy chunga ayer lo dejé en un sitio muy guapo además ya sabéis lo que sufrir o cargamos un dragón que por cierto estaba revisando el vídeo dije que lo revisaría para ver cuántas runas nos dio el dragón y nos dio ciento creo que 140 o 145 mil runas nos dio el draco naco se dice pronto venga let's go podemos girar la vaca aquí y qué divertido vale pues aquí lo podemos ver no tiene no tiene voces sino me imagino que hubieran hablado ahora hola encantada de conocerte me llamo ana igualmente me llamo david en este tutorial te enseñaré las cuestiones básicas de la gestión de una granja si me gusta venga y aquí tenemos los controles vale el zoom con los gatillos navegación lvr b seleccionar cancelar rotar menú radial cambiar velocidad del juego con el l rotación de la cámara sobre la marcha fijaos está muy bien se ve bastante bien insisto como gerente tendrás muchas responsabilidades pero yo te iré explicando todo paso a paso así me gusta primero te enseñaré esta granja de prueba vale empecemos por la casa del propietario ahora haz seleccione un edificio está un poco mal traducido un edificio para ver información sobre él vale no me deja hacer nada así que por hecho está seleccionado en este edificio tienes acceso a varias plazas de aparcamiento y a un pequeño almacén en el aparcamiento hay un tractor y un alado vale empezamos bien que están a tu disposición vale los veo los veo ahora pasemos al edificio del personal espera que se ha puesto a llover tu primera tarea será contratar a siete personas más para tu equipo vale fantástico mira ahora le tengo que dar al rb adan champ man este lo contrato vale para moverte por los submenús cuando se abre una pantalla de menú para moverte pasas a a utilizar la cruceta vale no sirve el stick contratamos a este 7 sí este también no el nivel guzmán este 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 el balduino balduino nieto el hombre no a ver babu y no este a augusto cruz a gusto presión una tía no aquí lina morales estaba bien venga aquí le da a corral cuando llevamos no sé cuánto llevamos la candela la candela venga la candela la candela tiene tiene nombre de meterle caña carmen cano cristina arroyo daniela jiménez mario lozano manuela izquierdo el pastor jesús martínez la iglesia se le da sánchez venga esta a la 7 genial es hora de asignarles un trabajo a selección el establo y asigna un empleado no puedo mover la cámara ni nada aquí el coste el lebe rb 50 al mes almacén aquí asignar trabajadores este tiene una rama aquí no sé pero espera a vale quiere que se lo hicieron y este el adam chamán es es hora de comprar ganado compra 5 cabras o al a comprar cabras comprar elegí un animal cabra cabra que para a vale cada vez que le doy 34 4 de hecho 55 cabras en el el enrique hay unas cuantas por si os faltan bien has comprado los animales correctamente el proveedor tardará un tiempo en entregarlos a vale a vale mira nos sale la barra aquí de lo que tarda vale 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 y si le meto caña esto va más rápido no si mira y con la l y el lento es ahora lento aquí o algo llueve nene mira 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 ha venido ya el coche ahí está cinco cabras por fin han llegado las cabras también debes ofrecerles una mayor variedad de alimentos para que estén más felices y sanas y de más leche consulta en el establo que comida puedes dar a las cabras hay que seleccionar comida calidad de comida me dice que seleccione la hierba hierba la que en sí lado pero no eres ahí hasta ahora lo único que tienes que hacer es ir al panel del mercado y comprar esos productos primero compras 100 de hierba y 105 de forraje ah vale que le dé a vale 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 el menú radial le damos aquí es para comprar mira lo que hay aquí para comprar vale nos vamos aquí hierba no hierba hay 100 y ahora quiere que nos vayamos aquí y compramos el forraje no vale vale y nos pide 105 así que le doy a la equis para ir aquí ahora le doy aquí y le doy al al más así mira 213 104 105 y comprarla ahí o venga a comprar hola cuidando hola estoy dando tío no 108 no o programa de la cuenta igual no me deja por eso no hostia la hemos liado espera espera a ver espérate fuera ah no me deja hola no me deja comprar no 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 es que me he liado y le estoy dando le estoy dando más tío es que no me deja borrarlo tío ahora coño buen trabajo es obvio que cultivar tu propia hierba es más barato por eso deberíamos sembrarla crea un campo de 32 por 32 metros ah vale y y ahora lo seleccionado no si vale venga campo hecho lo has conseguido ahora selecciona el campo y selecciona el cultivo hierba a ver hostia interrogante bueno fijaos los submenús madre mía una salvajada vale hierba no aquí semillas de hierba vale vamos a hierba cultivo seleccionado ahora ve al administrador del campo aquí puedes averiguar qué maquinaria debes usar consultar el estado del campo y el tipo de trabajo vale 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 vamos aquí ajá tiene suficiente personal en cuanto llegue las semillas compradas los trabajadores sembran el campo la hierba crece bastante deprisa así que debes comprar máquinas de cosecha lamentablemente no nos quedan plazas de aparcamiento libre para las máquinas vamos a construir un garaje primero recuerda que cada edificio tiene que tener un cable de electricidad que lleva un transformador y un camino un hull vale pues quiere que os triamos el parking primero no sé aparcamiento ah mira automáticamente nos dice dónde lo tenemos que poner vale 15.000 vale y ahora electricidad es decir transformador de electricidad ajá ponemos no sé aquí mismo aquí ah vale claro pero tengo que dar electricidad claro oye pero esto automáticamente se ha puesto a ver a ver si no construye un edificio vea el mercado de maquinaria compra una segadora un hilerador un esparcidor de fertilizantes un cultivador y un camión autocargador y colócalos en la joder puedes girar la máquina en el aparcamiento pulsando X vale vale una segadora la segadora de hierba se utiliza para cortar la hierba que posteriormente puede recogerse mediante un remolque autocargador vale pues aquí mismo ¿no? aquí vale ¿qué más? un hilerador tío el hilerador se utiliza para rastrear la hierba facilitando así su recogida joder vale esto me cabe aquí ¿no? sí un remolque autocargador vale esto para cargar remolque de carga automática te permite recoger y transportar la hierba cortada hacia el almacén con la hierba recogida podemos obtener ensilaje que puede utilizarse como alimento para los animales bien vale mira me cabe aquí y eh me he pasado nos falta el remolque ¿no? camión el camión autocargador a ver ah no cultivador el cultivador se utiliza para separar el territorial la tierra después del arado a fin de preparar el terreno para las chaval vale esparcido en el fertilizante el sistema de fertilización garantiza una distribución adecuada de los fertilizantes para enriquecer el suelo con minerales que favorecen el crecimiento de las plantas vale esto si lo sabía o no fuego adiós hostia llaman a los bomberos rápidamente o se quemarán el granero ha seleccionado el edificio lo más rápido que pueda llamar a los bomberos lol los he llamado hola ay que sean las cabras tío que se van a quemar las cabras ay mis cabras adiós eh ¿quieren los bomberos o no vienen? ay 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 jejeje hostia ahí ahí venga siguen dando alimentos leche ¿no? por lo que veo así que muchos no le ha afectado el fuego no vea el chorro de agua ¿no? madre mía ay uf menos mal que el fuego nos ha propagado y que nadie ha salido herido podemos volver al trabajo ah mira que bien ala construye una casa para los temporeros lo necesitará para sembrar la hierba vale social casa para temporeros vale aquí también nos dice la tenemos que poner ah vale ahora tengo que girar vale que de la carretera vale perfecto 40.000 tío ajá y teníamos dos millones claro es que es el tutorial no te puedes quedar sin dinero oye me ha molado esto de que tienes que poner luz y todo está guapo vale aquí no puedo mover la cámara ni nada vale y define el periodo de empleo desde ahora hasta octubre si quieres encontrar trabajadores rápidamente ofrecerles un buen salario más 25% de ello dependerá el número de trabajadores que soliciten el trabajo vale 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 estamos en abril 12 de abril vale entonces esto debería ponerlo desde el 12 no aquí hasta cuando ha dicho octubre no si hasta octubre así que ahora me voy aquí selecciono y no sé pondré el 1 del 10 mismo o no o el pega el 28 de octubre va ¿no? y un 25% ha dicho vale pasemos a las finanzas en esta ventana puedes ver todo el historial de tus ingresos y gastos no tienes cabras y leches suficientes para desarrollar este negocio debes invertir en una granja de vacas y ovejas y en una fábrica de productos lácteos así podrás producir queso y otros productos lácteos vale comienza produciendo forraje que dará más variedad a la comida de tus animales produce 100 de forraje almacén para ensilado aquí puedes transformar paja cultivo sieno en ensilado ah mira puedo elegir ah mira no produce ensilado de este o como se llame la paja esta bio tío vale biológica guay produce 100 de forraje vale veo ahí arriba tengo 21 trabajadores no 19 de 21 vale esto ya está vale los currantes veo que coge la maquinaria su bola no tengo que seleccionarlos hola que pasa aquí cambia producción a ver forraje mira bio tío puedo elegirla 50 75 no sé esta mismo ah no quiere que elija esta tío ahí vale ahora que cambia aquí claro tengo que asignar un trabajador vale 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 este este tiene una hoja aquí no sé qué significa y una vaca 5 de 5 asignar quiere que asigne este o ya está hola no sé qué pasa no me deja hacer nada no me deja girar la cámara tampoco en este zoom comienza a producir pero aquí no pasa nada aquí no ah bueno lo que sí puedo es meterle más velocidad ahí 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 un le uuuh qué lento no tío hostia que se lo pongo en cámaras normales me lo vamos a tirar aquí un mes para hacer esto hay que esperar que se rellene la barra tío creo que hay mira ya está 50 vale faltaría 50 más no es lento hay que tener mucha paciencia a ver hay un tío ahí mirando se acaba eh te ha pasado eh insisto eh no puedo mover la cámara ni nada os he mandado un logro otra vez en inglés tío no sé quién es cuánto tus empleados se cansan trabajando echa un vistazo a la barra de energía verde justo debajo de la imagen del empleado un empleado cansado dejará de trabajar si irá a descansar nada lógico la comida la comida se está produciendo construye un granero y compra cuatro vacas construye un redil de ovejas y compra cinco ovejas puede supervisar la eficiencia de la producción con el administrador de animales vale vamos a comprar el establo ah mira puedo poner ciervos también no por lo que veo vale hostia ahí 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 10.000 vale construye un edificio conseguido nos van dando como una especie de logros propios del juego me imagino que tendrá un montón de objetivos hostia abren las puertas y todo cuando están los edificios detallito detallito guapo ala ya está hola comprar vacas cuántas ha dicho cuatro venga una dos tres cuatro bien cuatro vacas y ahora un redil de ovejas y cinco ovejas hola ah tengo que esperar vale vale tengo que esperar a que traigan las vacas pues le doy caña venga ahí lento ahí mola tío se ve como las traer y todo vale fantástico claro les tengo que dar de comer no digo yo no 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 sé qué quiere que haga ah claro asignar trabajador tío oye no estaría mejor este que tiene una vaca aquí dibujada o qué no sé oye y no hay que darle de comer la comida se está produciendo vale habría que darle de comer ¿no? vale cobertizo pequeño esto para las ovejas así vale me meto caña ahí está veis ha salido un símbolo como que tienen hambre tío tendrá que comer digo yo las vacas y las ovejas pero es que no me deja hacer nada ahora mismo no puedo ni hacer zoom ni mover la cámara nada 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 tengo que esperar a que termine tampoco me deja acceder al submenú ese que hay ahí a la izquierda que dice si apretas select hay como un sobre como si tuviera un mensaje y dos alertas no me deja acceder ahí tampoco que me imagino que las alertas una de ellas será que no le he dado de comer a las vacas pero a ver yo tampoco me ha dado opción y hola ahí ovejas 5 venga 2 3 4 5 vale que más no ahora tener que traer ovejas ovejas la comida se está produciendo construye un granero y ahora que quiere que haga a coño ya siempre se me olvida tío asignar venga cada vez tiene menos espacio de almacenamiento deberías construir un almacén más grande para guardar la leche y el queso pero escúchame no me deja no me deja tío pues no van a producir nada tío en fin al igual la cena propósito para que luego te busquen la vida digo yo venga va un almacén capacidad máxima 25.000 semillas y plantas frutas verduras carne vale joder que lejos aquí si me deja girar la cámara 12.000 estoy deseando ver tus primeros quesos construye una fábrica de productos lácteos y produce 345 de queso amarillo de vaca puedes revisar la eficiencia de producción actual con el panel administración del administrador de la producción vale si pues la leche no se donde la vas a sacar fábrica de productos lácteos vale aquí hay todo tipo de quesos hostia 340.000 chaval ahí hay ahí ule 340.000 vale ahora tengo 5 de 21 antes tenía 19 trabajadores y ahora 5 que pasa que se han pirado no pues nos vamos bien la temperatura siempre estamos a 10 grados por lo que veo 28 de abril vale seguimos en abril todavía vale me imagino que esto también tendrá que ver depende de la estación que estemos las cosas saldrán bien o o no tan bien no me imagino que el invierno será no sé digo yo ya le voy a dar caña porque se van a tirar aquí para fabricar esto para construir esto no veas es muy grande tío mira mira estoy escuchando las cabras las ovejas y las vacas desde aquí a ver si tienes más hambre que mira mira que como reaccione como en el tentín que te empiezan a meter yoyas 1200 que ha pasado me ha quitado el dinero hola se han ido los trabajadores hay otro mundo mira ahora tengo 11 ¿qué pasa tío? ahora vale vamos a ir a cámara lenta ahora hola cambiar producción vale quiere que hagamos queso amarillo de vaca este ala que es amarillo y aquí vale aquí caben 4 la proceder está en marcha es hora de vender queda la ventana del mercado ajá vender gatillo ¿qué quiere vender? leche 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 de cabra en almacén 545,50 litros precio actual 5,94 demanda menos 0% bien no vamos vale aquí puedo subir y bajar el precio me imagino si vender venga va lo vendría bien un transporte más eficaz de la leche entre almacén y la fábrica de productos lácteos construye un edificio logístico que acelerará en una hostia puta tío uff lo que hay que hacer aquí nene bien 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 ¿esto qué es tío? ah una bomba te permite aumentar el agua disponible para el riego invernadero bueno 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 garaje del mecánico lul planta eólica edificio logístico vale sí al lado tiene sentido 50.000 tus animales pueden enfermarse deberías construir una clínica veterinaria si la condición de alguno de sus animales empeora el veterinario ya estará allí listo para ayudar y no tendrá que llamarlo manualmente ah pues hala un pozo clínica veterinaria aquí 18.000 a ver ah que pasa que lo han dado de comer automáticamente esto que calidad ah sí porque estas no necesitas empezar a ganar dinero definir unos ingresos de mil vale se supone que ya está nos tenemos que buscar la vida a ver las alertas tío no has seleccionado un tipo de comida no ya te digo animales ambientos no me extraña a ver y como lo hago yo esto comprar vender no vender no vamos a ver aquí comida no sé no esto pasa que no esto no zanahoria no creo que coma las vacas no esto cantidad calidad calidad de la comida actual la comida orgánica ya está ¿no? ala ala ovejas esto por aquí esto por aquí trigo ahí ala ¿ya? se supone que lo traen automáticamente la comida ¿no? no tienen comida ya no tienen suficientes recursos tío claro porque le he dicho que le den zanahoria pero claro no tengo no tiene suficientes recursos zanahoria entonces debería debería plantar zanahoria ¿no? ¿cómo lo hago yo esto tío? necesito empezar no me deja hola oa esto no me deja o es aquí no me deja hacer nada comprar vender comercio a ver comprar no sé si compro zanahoria a ver voy a ir más rápido así aquí ah ¿esto qué es? ah zanahoria voy a comprar yo qué sé aquí junto aquí ahí voy a comprar no puedo darle más tío esto a ver ¿para qué es? no ¿qué dice? ¿dónde vas? ¿dónde vas? no 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 ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice el loco? no 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 o o sí venga va tío vamos a comprar esto puso algo de aquí ahora ahí comprar ya ya está va a comprar zanahoria aquí para tres años a ver no tienes suficiente recursos cultivos cobertizo pequeño no tienes suficiente recursos ve al mercado y llena tus reservas hostia ve al mercado y llena tus reservas ahí este pues la leche va produciendo tío mira este se le ha ido ya y este a ver tío tengo que plantar cosas aquí si no ¿dónde está el lo que hemos sembrado antes? ¿dónde está tío? aquí ¿qué es esto que hay aquí tío? ¿qué es esto? ¡ah coño! pero claro ¿aquí qué estoy haciendo? a ver hierba hostia ¿qué es todo esto? claro fertilizantes madre mía fumigando vale aquí tengo un montón de trabajadores aquí vale pero debería hacer otro e ir plantando cosas no tío pero es que no me deja no me deja tío solo me deja acceder aquí no sé no sé tío unos ingresos unos ingresos unos ingresos unos ingresos está lo pequeño remolachas forrajeras remolachas forrajeras yo no puedo saber aquí aquí mira 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 ala comprar todo esto le he dado le he dado la seta derecha y lo ha hecho automáticamente tío vale ya vale parece que funciona todo ¿no? oye a esto le llega electricidad sí ¿no? sí mira aquí produciendo queso la saco tiene un montón de cosas mira los corrientes ahí ahí venga a producir aquí bueno otra vez ¿qué le pasa ahora? soja y guisante ahí si le doy ah no ahora no me deja aquí soja guisante trigo sí sí lo hace automáticamente tío venga claro sugerido si le doy a la seta izquierda me dice lo sugerido que tengo que comprar que son los recursos que me faltan doy por hecho que así vale hostia pero esto consume una cantidad de dinero brutal bueno a ver esto nos ha costado 400.000 hemos empezado con 2 millones tengo 1.300.000 prácticamente bueno tampoco hemos gastado tanto claro que tenemos 4 mierdas hechas claro lo que me choca también es que solo tengo este terreno aquí digo yo que tendríamos que sembrar más cosas un poco lenta la cámara esto se puede regular vale unos ingresos de 1000 y como sé yo los ingresos si no puedo hacer a ningún sitio a mirarlo a ver aquí no lo puedo saber no ah mira está en verde ahora a ver a ver los animales están listos para reproducirse esperando al experto mira ya ha llegado el experto mira con el coche ala ya está ya parido o sea que los animales se reproducen también que pasada tío así me ahorro de comprarlos si mira tengo 6 ahora tenía 5 ahora tengo 6 hostia que pasada tío que pasada bueno me imagino que también se irán muriendo de viejos y tal digo yo no sé es que tampoco puedo acceder a los mensajes tío mira tengo 2 mensajes y 3 alertas pero es que no puedo acceder le doy al selec y no me deja ir tío define unos ingresos de 1000 oye y si me pongo a vender digo yo hay que comprar vender que tengo aquí para vender y el queso tío el queso amarillo ¿dónde está? ah no voy a vender esto ¿qué dices? mi loco oye ¿no se supone que deberíamos tener queso amarillo para vender o qué pasa aquí? a este le falta algo no tienes suficientes recursos va al mercado llena tu reserva es leche de vaca vale no falta leche de vaca venga a comprar leche le doy a la seta izquierda soja, trigo y leche de vaca ahí está sí sí añade productos mira si no lo dice aquí añade productos sugeridos soja, trigo venga más ala qué pasada tío oye y no puedo asignar más currantes aquí no me deja cambiar producción no define unos ingresos de mil tío pero no sé ¿dónde miro yo los ingresos que estoy teniendo tío? si es que no puedo si es que no me deja no me deja acceder aquí tío no, no tío el queso el queso amarillo se lo ventilan no sé se lo deben comer los trabajadores porque pues lo venden todo yo que sé tío ojalá si solo hay un tío trabajando aquí qué coño va a producir este tío a ver ya le falta algo bueno leche de vaca es que no estamos produciendo suficiente leche oye y tampoco puedo hacer más o sea que hotel ala para más leche ala a ver pero no, no, no he equivocado esto no no fuera, fuera, fuera me sale cero es que no me deja comprar más construye almacén por 12.000 venga va hombre esto si me deja hacerlo o no sí no sé no sé dónde lo pongo aquí venga aquí no puedes construir este edificio en esta fase del tutorial pero si no puedo hacer una mierda tío ahí hay no y esto no compro nada me pone cero no me deja tío que no me dejan el almacén el almacén está lleno tío al lado lili vende mira me puedo vender la maquinaria también tío mejorar edificio 10.000 ah tampoco ah tampoco me deja construir tierra joder uff veterinario las vacas las vacas que no paren ah necesitaré un toro ¿no? eh ¿qué pasa? falta una oveja aquí ¿eh? ah se ha morido una seguro claro esa es la barra de salud me imagino ¿no? joder que la van a palmar las 5 de golpe verás tú compra bueno puedo comprar más oye si compro más ¿me dejas? sí sí me deja venga ovejas aquí ¿me ha comprado tío? no yo solo veo 5 a ver ¿qué va tío? no me deja hacer nada esto vacas no mira no me da ni la opción a comprarlas nada 4 de 4 claro solo caben 4 aquí sí 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 aquí caben 10 pero creo que no me las ha comprado ¿eh? nada pues no sé como polla quiere que ganemos mil tío si no me dejas hacer nada pues no lo sé no lo sé no tengo ni idea esto está haciendo algo tío ¿qué está haciendo algo tío? ¿jabras? a ver no, no pero no me las compra granero casa casa temporeros casa de empleados fijos joder este sí este va a toda mecha a ver aquí parece que funciona todo bien tío pero no sé necesitas empezar a ganar dinero defino unos ingresos de mil ¿puedo? 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 no, no solo me deja acceder al mercado ni siquiera aquí añadir artículo yo que sé tío hostia puta que va ay, ay cantidad de esto comprar vale, vale uff no, comprad no no, no, no vender sobre no, no, no voy a poner esto vender no sé ah puedo poner la cantidad tío hostia menos mal a ver ¿me deja ahora o qué? aquí, hombre me cago en la puta joder tío pues era tan sencillo como vender ya está tío aquí termina el tutorial esperte haberte ayudado lo has hecho genial enhorabuena gracias vale vale pues ya está hemos completado lo graco que me dan 30 vais a notar un pequeño corte vale porque voy a editar el vídeo he estado transmitiendo en directo y bueno me había quedado estancado en un sitio con los controles me parece un poco loleante pero bueno me tengo que adaptar al control pero ya cuando lleguemos al punto en concreto donde me he quedado he perdido prácticamente 25 minutos pensé que se me había incluso bugueado pero no y es porque hay que hacer una selección yo os lo enseñaré vale así que vamos a seguir hemos hecho el tutorial vamos a empezar el capítulo que esto sería el modo campaña eh venga sin más ahora tenemos 100.000 de dinero ya no tenemos 2 millones así que eh venga buenos días hace un día precioso ¿verdad? sí, claro que sí es perfecto para comenzar un nuevo proyecto venga nuestra empresa ha comprado esta área hace poco en ella hay varios edificios derruidos como representante de una empresa de producción agrícola deberás restaurar su antigua gloria y emplear tu granja sí, hombre claro sí que es tu primer trabajo de tal envergadura puedes hacerlo sí, sí, sí según el contrato la empresa te proporciona esta casa además de una cómoda cama sí, cana canas tengo un montón tiene un pequeño almacén y un aparcamiento vale está bien vayamos al grano empieza reconstruyendo estos edificios vale, perfecto pues venga vamos a reconstruir esto el jefe dice que si la cama rápidamente recibirás un bonus de 500 monedas vale bueno vamos a que podamos te sugiero que empieces por el granero pues venga granero vamos a reformar el granero vamos a reformar esto vamos a a reformar las vallas que también quieren que la hagamos ahí esta de aquí y esta de aquí vale no, esto no ahí reformar pega vamos al lío ¿cómo lo lleváis esto? bien, ¿no? vale se ha encontrado un arado averiado cerca del granero llévalo hasta el aparcamiento vale venga, lo llevas al granero sigue habiendo un tractor averiado contra el granero llévalo hasta el aparcamiento para examinarlo más de cerca pues venga ala puedes llamar a un mecánico puedes llamar a un mecánico quizás pueda recuperar el tractor y el arado vale le damos le damos a reparar automáticamente llama al experto ahí lo podéis ver experto y este también aquí esperando al experto vale ha llamado al mecánico mecánico se tira a su tiempo ah no mira ya ha llegado a ver eh no aquí aparte a en medio de la carretera ahí con dos cojones vamos a meterle caña porque el mecánico ya lo veis se lo toma con tranquilidad se ve que cobra por horas y venga ahí ya está ahora sigamos con los caminos colócalos de forma que pueda llegar a todos los edificios desde el camino principal vale perfecto pues vamos a hacer caminos aquí vamos a poner este venga aquí vamos a hacer esto así ahí este por aquí vale y este por aquí en todo caso todavía hay que conectar los edificios a la red eléctrica para que funcione el cable de electricidad principal paso por todo el camino conecta los edificios a este cable de electricidad vale pues electricidad vamos a poner esto lo pondremos aquí y ahora pues vamos aquí y este aquí vale antes de empezar a explorar tu granja debes renovar también esos edificios no olvides los caminos y la electricidad perfecto pues vamos a reformar esto vamos a reformar esto vamos a reformar esto y esto hay que limpiarlo vale limpiar basura limpiar basura limpiar basura y esto reformar vale faltan los caminos vamos a hacer que venga de aquí ay ay no ha pasado aquí no sé qué pasa como vibra tío el mando venga sí vale la electricidad espérate ahí construye dos abarcamientos para máquinas y lleva allí la máquina de la que encuentres vale aquí ha sido donde la he liado vale pero ahora os explicaré qué es lo que ha pasado un poco lo leante por cierto venga vamos a construir los dos aparcamientos primero espérate aquí y otro aquí y vamos a hacer también a más largo a este ahí vale yo no sí vale a partir de aquí ha sido donde me he bloqueado y yo hacía así seleccionaba esto vale y entonces no me dejaba bajar y yo quería llegar abajo donde pone abajo a la izquierda donde pone volver a aparcar vale para seleccionarlo pero no resulta que tienes que darle a la R o sea la Z para adentro seleccionar esto y automáticamente te lo coloca vale te lo coge y te lo coloca vale no sé esto en ningún momento te lo explican así que colocamos esto aquí y ya está aquí me había quedado y he perdido pues un montón de tiempo no sé 20 minutos 25 no sé una barbaridad no vale la pena hay que revisar estas máquinas quizás se puedan reparar la cosechadora no tiene tan mal aspecto no será muy cara de reparar vale la cosechadora creo que es esto ¿no? sí vale vale pues le voy a dar otra vez a a esto a ver qué pasa vale hay que llevarla aquí primero vale sí reparar vale le damos a reparar vamos a esperar el mecánico vale esto ya no lo he hecho esto es nuevo ya os digo me he quedado bloqueado allí así que nada por eso voy a editar el vídeo y voy a juntarlo con el otro directo que en el otro básicamente está el tutorial y nada habíamos empezado la campaña que es esto vamos a meterle un poco de caña hasta que venga el mecánico ahí viene vale vale se supone que lo ha reparado que guapo lo el peado bicho eh esta máquina ya no tiene más hostia pero al igual hay que reparar esto también digo yo eh sí claro reparar y reparar sí vale pues venga da media vuelta llámalo da media vuelta y vete para acabar mira que vienen dos tío una para cada máquina ala así así me gusta una está reparada a la otra es más grande la cada herramienta que él ala la casa de los trabajadores se encuentra junto a los graneros reformados contrata dos personas y colócalas en ese edificio serán útiles para cuidar a los animales no 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 reformados contratar elige casa casa para empleados fijos ala todo está listo ahora debes comprar cuatro vacas para cada granero reformado encargar comida para ellas y asignar a los cuidadores de los animales construye un vertedero para estiércol un granero y un almacén cerca como allá vale pues cuatro vacas para cada granero vale uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro venga la comida espérate 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 la lia yo aquí no 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 ahí vamos a hacer que coman esto ya está y así son dos ingredientes vale encargar comida para ellas y asignar a los cuidadores de los animales vale asignar contratar huerto plantas agricultura perseverancia fabricación maquinaria huerto plantas fabricación animales mira una aquí y aquí contratar animal mira que hay otro animales ahí está cuidadores construye un vertedero y un granero cerca es esto tío un almacén para estiércol será esto no ok un granero y un almacén granero y un almacén ah mierda ah sí puedo vale perfecto lo del estiércol no sé si es esto tío un vertedero para estiércol me imagino que sí 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 hay nada más sí esto qué significa tío a ver no hay almacén se está construyendo espérate calma y tranquilidad esa faca hay qué guapo como me gustan a mí estos juegos madre mía ala ya está fabricado mira y encima lo tienes delante al almacén te quejarás qué pasa aquí hola ya está no qué pasa como que no está en la carretera hostia lo he puesto al revés tío oye y esto no lo puedo girar a ver espérate mira que puede girar no primero hostia no puedo tío o es con esto a ver no esto no puedo girarlo ahí no con esto tampoco ay hostia pues la he boleado vale da igual mira ala que dé la vuelta ahí 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 ala vale ahora que vertedero es que no sé si esto hostia qué pasa tío no tiene recursos vale está bloque pequeño ensilado y hierba a ver pensilado y hierba ahí está venga a comprar hostia el vertedero de estiércol no me parece que no es eso almacén para estiércol sí si es eso tío cuatro vacas para cada granero reformado encargar comida para ellas y asilar a los cuidadores de los animales construye un vertedero para estiércol un granero y un almacén cerca ya está está todo pasa ahora animales hambrientos a ver a ver a ver que quiere ala avena no para avena ahora no me deja ganero almacén vamos a ver vamos a ver no sé tío es que esto es la calidad la cantidad no sé yo los cuidadores de animales también los tengo los empleados están los dos aquí animales hambrientos ya está y como salgo de aquí ahora como se quita esto tío hola bueno ahora estoy liando esto no hace nada esto no lo saca no 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 quita quita no no me quita los menús estos no sé por qué tío no Dios me quita Ahí Buh No sé si se me ha bugueado o qué, pero no me quita los menús estos y no sé por qué, sinceramente. Le estoy dando absolutamente a todos los botones, pero todos, ¿eh? ¡Lol! Ni el star ni el select, ojo, ¿eh? Ah, se me ha bugueado esto, tío. Es que ni siquiera puedo ir al menú. Hostia, tío, qué éxito, tío. Qué éxito. Voy a salir del juego y voy a volver a entrar, tío. Madre mía, qué fracaso está haciendo, madre de Dios, bendito, tío. Nada, ya vengo. Madre mía, qué fracaso está haciendo, tío. Hasta arriba. Gracias por ver el video. LEL Si le doy a continuar, me imagino que estaremos en el mismo sitio. ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado? Alguien se ha matado, ¿eh? Construye... ¡Mira! ¿Comprado? ¿Dónde has comprado? Ah, te comprado avena. Todo está listo. Vale, se lleva en el mismo sitio. Pero... Vamos a ver. Que ya lo he hecho todo esto, tío. Mira, aquí tengo los objetivos. Compra 2.000 kilos de avena. Joder. No podía decirlo la tía esta, ¿no? Eh, venga. Eh, la avena. ¿Dónde está la avena? Aquí, tío. Yo qué sé. Oye, y aquí no podía decir qué coño es cada cosa. Porque yo tengo que saber lo que es la avena. Eh, no lo sé, tío. ¿Avena qué será esto? No, centeno... Avena, mira esto. Eh, a ver. Esto fuera. No, no quiero esto. No, quiero centeno. Aquí. Avena. Venga, 2.000 kilos aquí. Eh, no. 5.000, no. Ay, es verdad que lo podía poner manual. Sí, tío. Es verdad. Cierto, cierto, cierto. Ahí está, ahí está. Venga, 2.000. Ahí está. Lo has conseguido. No está mal para ser tu primer proyecto. Ah, has visto. Olé. Capítulo 2. Vamos a capítulo 20.000. Como ves, la granja anterior estaba especializada en producción de leche, así que esta sería una buena trayectoria. Vale. Construye una fábrica de productos lácteos y comienza a procesar la leche. Sí, pobeca. Ah, venga. Esto es. Ah, no, esto es un caraje. Esto. Vale. Vale. Y dónde la quieres. Hombre, a ver, lo lógico sería por aquí, ¿no? A ver, la voy a poner... ¿Dónde está la entrada? Aquí. La voy a poner... No, así no. Al revés. Espérate, espérate. Así. Así. ¿Vale? Y ahora el camino... Lo vamos a poner así. Ahí. ¡Hala! Claro, así lo tenemos todo aquí a mano, ¿no? Que ya nos pedirá un edificio de logística para el transporte, me imagino. Digo yo, ¿eh? ¿Qué coño? Puedo mirarlo yo aquí, creo. Construye un edificio. Fábrica de productos lácteos. Asignados, trabajadores. Fábrica de productos lácteos. Fábrica conectada a la electricidad. Claro, lógico. Venga, vamos a ir haciéndolo. La leche. Vale. Vale. A ver, el juego te obliga a comprarla, por ejemplo, la comida de las vacas. Se supone que ya cuando tienes una granja en condiciones y más terreno, porque he visto que se puede comprar más terreno, te tienes que cosechar tú la propia comida y tal, porque esa es la gracia del juego, si no. ¿Cómo lo lleváis por aquí? Cuidado, no matéis, ¿eh? Está muy alto esto, ¿eh? A ver, vamos a meterle un poco de caña a esto, porque no. A ver, ahí. A ver, un momento. Desconecto el micro un segundo, gente. A ver, un momento. Desconecto el micro un segundo. Vale, gente. Hostia, le da la pausa sin querer, tío. Comienza por cesar la leche, vale, sí. ¿Pero qué? ¿Pero lo hacen solos, no? ¿O qué? Bueno, no sé, todos están haciendo queso. El edificio no está funcionando. Así no... Ah, claro. Hostia, mira que no lo han dicho, tío. Asignar, venga, contratar. A ver, animales, plantas, plantas, animales, apicultura, huerto, huerto... Ah, no sé. Pues yo qué sé. Animales, va. Venga, va, ya está. ¡Hala! ¿Qué más? Cambiar producción. No sé. ¡Ay, mierda! No sé. Ahora nos dirá que hagamos un tipo de queso, me imagino, ¿no? Vamos a mirarlo. Asigna dos trabajadores... Vale, me falta otro. Perseverancia, mira, esta. Ahí. Debes minimizar el coste de la cría de animales. Compra toda la maquinaria necesaria para la hierba, la avena y las remolachas forrajeras. Encontrarás la lista de máquinas en el panel del episodio. Aquí tienes los fondos necesarios para comprarlas. Vale, aquí, ¿no? Compra una sembradora. Hostia, no sé si voy a tener sitio para todo. No, si no, haremos otro parking y ya está. Venga, una sembradora. No. Aquí, ¿no? Sí. Una sembradora. Ah, sembradora de precisión. ¿Esto cuánto vale? Precio 5.000. Ah, pues no sé. Sembradora o esta. Coño, está más cara. Esta va. Aparcamiento... Aquí va. Eh, pero por la, condenado. Ah, claro, no me cabe, no me cabe, no me cabe. Aquí. Eh, ¿qué más? Un plantador, un cultivador ester. Un plantador, va. Un plantador de huertos. Un plantador, venga. Un plantador, venga. Un plantador, un cultivador ester, ¿no? Sí. Cultivador ester. Míralo. Cultivador ester. Vale. ¿Qué más? Remolque con agua. Compra... Es parecido de estiércol. No me va a caber todo. Remolque con agua. Demolque con agua. Lo que con agua... Lo que con agua... Efectivamente. hasta en una Langorgos hangoverundo. no me acuerdo lo otro que era, esparcidor de estiércol y pulverizador remolque con agua lo he comprado al final, a ver, no me acuerdo tío, sí, 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 sí espérate, 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 se me va a la pinza, se me va a la pinza espaciado de estiércol espaciado de estiércol y emplatador, no, era espaciado de estiércol no, aquí no me va a caber, a ver o sí, ah sí, sí me cabe, sí aquí pulverizador, remolque, joder pulverizador fluxo de frita y ya está ahí, lo mejor se ve cuando cogí un poco B pulverizador pulverizador este aquí estás listo siembra hierba, avena y remolacha forrajera, si te falta dinero siempre puedes vender leche y productos lácteos en el mercado dinero en principio tengo crear un campo con remolacha forrajera a ver, campo aquí, no a ver, yo que sé antes nos ha dicho 32 no, he equivocado no, 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 hostia, ahora no me deja tío mierda espérate, espérate me devuelven el dinero, tío sí no sé si tuvo es pequeño, tío da igual, no creo que pase nada a la vuelta a liar, tío venga remolacha, no sé qué hostia puta lo que hay aquí calabaza cañamo eh cañamo eh remolacha forrajera, mira es esto 50 días venga remolacha ala sí, ¿no? sí avena y hierba hostia, la he liado aquí tío claro joder qué mal qué mal qué mal qué mal pero nada da igual venga aquí vamos a hacer la vena madre mía peral manzano joder avena venga y hierba abo yo no 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 Ah, venga Hierba ¡Hala! ¡Ah! No, no, no Hierba, hierba, hierba ¡Qué puesto, tío! ¡No! ¡Ah! Aquí, hierba ¡Hala! ¿Sí, no? Sí Venga, a ver que no la hayas liado, tío Sí Sí, está muy pequeñito, pero bueno Está listo, si te falta dinero Pues dinero, tengo de sobra ¡Hostia, mira, mira, mira! ¡Ole, chaval! ¡Qué guapo, tío! Ahí está, eso Lo que van a faltar trastones, ¿no? Claro ¿Qué pasa? ¿Compro otro o qué? Pero, araos, ¿cuántos tengo? Hostia, no sé ¿Compro otro o qué? No sé si me va a dejar A ver Tractor para huertos Hostia Tractor de todo esto, ¿qué es? Ah, mira, te dice la maquinaria que voy a llevar, tío Hostia, qué guapo Este, este, ¿no? Y este Hostia, este Hostia Este no, este, ¿no? 45.000, tío Ve a cagar Tractores aquí Pero, araos, de estos Solo tengo uno Ya está Este ya está Hostia Tengo que poner Tengo que poner gente también a currar aquí A ver Ah, me pone trator ninguno Y aquí también Eh, no puedo seleccionarlo No No ¿Esto qué es? ¿Esto me da riego, tío? Sí, ¿por qué no? Eh Que se riegue solo Y aquí Aquí también Venga Pero Vale, no tengo más personal, tío Me pone que falta gente Eh, a ver Yo puedo venir aquí Y contratar a más peña O qué No No Contratar Aquí, tío Huerto Mira, esta Elige casa Bueno, la única que hay Ah, no Que tengo dos Esta, esta Que está más cerca Ahí, ahí Y Vamos a contratar otro, va Fabricación, no Maquinaria Mira, maquinaria Venga, este Elige casa Eh No Esta Todos aquí metidos Venga A ver qué pasa Dinero Tengo todavía Oye, trator Aquí, ¿qué pasa? Están los Los tractores parados ¿Qué hacéis? ¿A qué jugáis? Ahora, ahora Ahí, ahí, ahí Y el otro, tío ¿Dónde está? Mira, mira, mira Mira, mira Más mola Oye, y el otro Ah, mira, mira ¿Dónde está? Acá ya pillé a la mierda Esta aquí Pero si esto lo tenía aquí ¿Qué haces ahí? ¿Dónde ha ido? No te caques, eh Gachón Este mes no cobras Ahí, ahí Se ocurre Le falla este, tío Oye, he contratado yo A dos, tío Aquí ¿Qué pasa? No me deja seleccionar No, no me deja seleccionar A ver Queda un campo con avena Queda un campo ¿Qué ha pasado aquí? Te ha creado el campo de avena ¿Qué pasa? Toda avena, ¿no, tío? A ver Con Dios La ha moleado Espérate, espérate Avena No, tío No es avena, tío Claro Están sembrando Hostia, ya me vale Ahora sí, ¿no? Ya me vale, tío Ya me vale Tío, no No, esto es cebada, tío Cago en Dios ¿Qué ha pasado aquí? Ahora, hombre Te vendrá bien un almacén de forraje Contra graneros en los establos Este permite procesar la hierba y la paja En forraje de los animales Construye dos almacenes de forraje Vale Construye dos almacenes de forraje Vale Aquí al igual la he liado Porque A ver Vamos a hacer una cosa A ver la cosa Venga No me cabe Sí, voy a construir aquí, tío Porque si no Ahí Venga Dos almacenes de estos Va Esto Esto, ¿no? Almacén de forraje Ah, hostia Ah, es eso, ¿qué? Sí Es eso, ¿no? A ver Vamos a poner aquí Va Una aquí Y otra aquí Ahí Vale Ahora ya está Aquí ya han venido, ¿no? ¿O qué? Ese trator ahí, hombre Igual necesitaría otra mierda esta, ¿no? No sé Debes prepararte para producir más leche Y más cultivos Construye un almacén adicional Y un edificio logístico El edificio logístico Hacerla normalmente Transporte de producto Ah, otro almacén Este lo vamos a poner por aquí En todo caso, ¿no? A ver Un almacén ¿Qué es esto? No, aquí no Aquí voy a poner los cultivos Aquí Así Ahí Y ¿Qué ha dicho? Eso Un edificio logístico Esto será Esto, ¿no? Ah, no La G Esto ¡Hala! Ahí 50.000 Bueno, de momento De pasta voy bien De momento Ahí, ahí Esos tractores ahí Currando ¿Dónde vas? ¿Eh? Vas a fumar, ¿eh, cabrón? Ya está A la nave para casa ¿A qué os quedáis? Siempre a tú con los huevos, dirá Vale Toma ya Qué arte, chaval Vale, sí Lleva cogiendo forma esto, ¿eh? Mola, mola A ver Un poco así Apretadito Pero bueno Para ser la primera Toma de contacto Oye Al igual Sí Deberíamos tener Más vaca Y más No sé Y cabras Y eso, ¿no? Para tener más leche, ¿no? O no Los animales se han puesto En fuego Vaya, hombre Debe llamar a un veterinario Lo antes posible A ver Llamar a veterinario Aquí ¿Y estos también? No, estos no Ay, ay Que se me mueren las vacas Ay Que se me mueren las vacas Oye Aquí falta una, ¿eh? A ver, a ver Mueran cuatro Mueran cuatro, ¿no? Sí Eh Se me han robado las vacas ¿Eh? El médico que es este Si viene andando Se va a morir Vale Ya se empiezan a ver camiones Aquí Tractores y todo Míralo, míralo Mira si tiene ganas de correr Que empieza a sembrar Antes y todo Míralo Ha salido Sembrando de casa Venga, va ¿Qué? ¿Ha llegado el médico o qué? Hola Eh He perdido una de vista Se ha morido Se ha morido Me he quedado con dos Se ha morido ¿Dónde está el médico, tío? ¿Dónde está el puto veterinario? Ah, no Está viva Están vivas, tío Están vivas Están vivas Sí, sí, sí Y de salud también O sea que Esperando al experto Ahí, ahí Míralo, míralo Míralo Ya viene, ya viene Ya está, ya ha llegado Ahí viene el coche El camión esperando detrás Uf, la situación está bajo control Será mejor que construyas una clínica veterinaria Para mantener sanada Sí Sí, sí Buena idea A ver si me cago aquí Eh A ver Animales Social Producción Almacenes Garajes Eh Tengo un garaje nuevo aquí Decoraciones Otros Aquí estará, ¿no? Sí Clínica veterinaria No Ahora me cabe Aquí Ahí, ahí Aquí Cerquita de los animales Estoy por poner aquí más vacas, eh, tío A ver A ver si me deja Eh, a ver Animales ¿Dónde estáis? Aquí Establo Ahí, venga Más vacas Vacas aquí ¿No? Sí, ¿no? Cuanta más leche haya Más queso haremos Y más venderemos Oye, aquí falta peña, tío A ver Asignar Ah, pero no Pero esto, claro Estos están currando No, no, no Hay que contratar A peña aquí, eh Ah, no, no Céntrate en la producción De queso y mantequilla Produce y vende 800 cada uno Bueno A ver, un momento Un momento, gente Vale Eh, no me acuerdo No me acuerdo cómo se contrata personal, tío Hostia puta No me acuerdo Aquí, contratar Es que necesito más peña, tío Eh, esto No sé, aquí Fabricación Voy a poner unos cuantos ahí Porque si no Venga, una de estas también, va Esa para el veterinario, ¿no? Me imagino Maquinaria, venga También Va Me necesito peña, tío Vamos Aquí Aquí deben estar más apretado ya Que Venga, va ¿Cómo? Perdona No está aquí la La ¿Qué te hice, tío? Que es por el otro lado A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué pasa? Pues no está aquí, tío Esto La entrada no está aquí Ah, no Está aquí, tío Uy, la hostia Ya me vale Tengo que aprender a girar los edificios Seguramente se puede, eh Tiene Sí, hombre Tienes que dejar, tío No puede ser Bueno, ¿aquí qué? ¿Viene Peña a currar? ¿O cómo lo hacemos esto? Tiene la producción de queso y matequilla, va Eh, queso y matequilla Eh, ¿cómo se hacía esto? Eh, ¿hola? Aquí, aquí Cambié la producción La matequilla es esto Esto es bio, tío No, esta Vale Eh Ah, pero solo puedo fabricar una cosa a la vez Vale, esto seguramente habrá que mejorarlo, ¿no? Claro Pues no sé Haré mantequilla Y luego haré queso Yo que sé ¿Queso de qué? A ver Queso amarillo de vaca Y luego vender Mantequilla Vale Queso amarillo de vaca Y 800 kilos de mantequilla Vale Oye, ¿y yo como polla sé? Esto es el almacén No, esto es granero Almacén es esto, ¿no? Yo no puedo saber aquí Ay, ay, ay Hostia puta Madre mía Buah, ya Pues está todo aquí Para saber aquí Ah, mira Puedo utilizar Búsqueda Ah No vio Todo No vio Aquí Mantequilla cero Bien, bien Vamos bien Vamos de puta madre Ah, vale Tengo que esperar Vale, vale, vale La barra de producción Vale, tío Vale Hostia Mola, mola, mola Chavo Estoy emocionando Y todo ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay nadie currando o qué? ¿Qué? Oye, 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 oye Esto es muy bonito Pues si no compro vacas Dos, tres, cuatro Venga, cuatro vacas aquí Comida Esto, esto y esto Venga Y un tío aquí Oye, aquí no está toda la peña Que he contratado yo ¿Eh? Pues se está currando, tío A ver Hay algo que estoy haciendo mal A yo aquí ¿Eh? A ver No, este no Animales A ver Adalberto Calvo Se llama este A ver ¿Dónde está aquí La Adalberto Calvo? Aquí no está, tío Su puta vida Asigno personal Pero si no puedo Que No sé qué pasa aquí, tío Además Me está diciendo El juego Que Tengo Diez trabajadores De catorce ¿Y dónde Polla están aquí Los diez trabajadores? ¿Eh? Si aquí solo me salen cuatro No están los demás O estos son los que están libres, tío Venga, voy a enseñar este Ah, pues sí Por seguro ¿No? Arriba me está diciendo Un 15% menos de leche Estoy produciendo Y lo otro No sé Fruta Menos de 11% Y fruta no estoy haciendo, ¿no? Y floripondios Un 18% No sé qué es eso ¿Qué pasa aquí, tío? Aquí no ocurre a nadie, tío Está la máquina de aquí parada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, ¿qué? ¿Matequilla, qué? ¿Tenemos o no tenemos matequilla? Aquí pone cero, tío ¿Qué pasa? Ah, no lo entiendo yo esto A ver Sí, aquí pone 135 Hostia, produce 20, 800 de cada uno Bueno, a ver Se supone que entrará más leche ahora Pero aquí A ver, ¿puedo poner más peña aquí a currar o qué? Eh, pues venga A currar Venga Y otro más Aquí, a currar Venga Esto que va a como tener que ir o qué Sí, ¿no? Sí Vemos a este aquí currando Vale Bien, ¿no? Hala A producir mantequilla Y luego Queso Amarillo Ese Y sigue poniendo 135 Ahí, ahí A ver Si, vale Vale, se la han llevado de aquí al almacén Vale, 135 Hostia, que lento, ¿no, tío? Pues leche hay aquí, vamos 2.500 litros de leche aquí Venga, que están haciendo estos cuatro aquí A currar, cabrones Bueno, están reventados Están reventados Adiós A ver Comida ¿Qué pasa aquí? A ver Hierba Claro Es que Aquí no está currando nadie, tío Pero ¿Por qué no puedo contratar más personal, tío? A ver Alberto López Ah, maquinaria no O sí Maquinaria sí Venga Alberto López Este No ¿Por qué está en rojo? ¿Esta? Ian Castillo Fabricación Perseverancia Este, va Gerard Ramos Puerto Esta Construye casa para empleados por 30.000 Pues sí Contratar Lo estoy contratando Pero ¿Dónde están? No lo sé Eh No, no, no Aquí Aquí Venga Otra casa Pobrecillo Aquí no viene nadie Aquí ¿Por qué? No lo sé Tengo ni puta idea Y aquí tampoco Esto le falta comida, tío Venga Vamos a comprar lo que falta Va Ala 416 Uy, va bajando esto Mal rollo Produce Mira que me dice el total Que llevo producido Vale, vale, vale Vale, vale Venga Vale, poco a poco Poco a poco Lo voy pillando A ver, a ver Volver a aparcar A ver Si Se lo traigo para acá Esto, tío Y el otro tractor También Tengo otro tractor Ahí Lo he aparcado aquí Aquí Ahí Esto, tío Y si compro otro de estos A ver ¿Cómo se llama esto? Arado lili A ver Arado lili A ver Arado lili Mira Cuánto vale Ah, que neta monedas No, aquí no Aquí A ver Aquí dos lili Venga Lilis aquí Para todo Aquí mucha máquina Mucha mierda Pero aquí no viene nadie Ya está la peña, tío Oye Oye, hay hora aquí Es que al igual es de noche Y están sobando, tío No, no hay hora Ah, bueno, sí Hay un sol Bueno, no Eso es el clima, ¿no? 10 grados Siempre estamos a 10 grados Me gusta porque Los edificios, tío Se abren y se cierran las puertas Cuando se entran y salen Es una gilipolle, ¿eh? Pero bueno Esta máquina aquí No sé, tío Será para trigo Para... Espera, qué puta idea Eh Alguien está encendiendo una máquina por aquí, ¿eh? ¿Quién es? Ah, no Es el camión Nada, tío Aquí no viene nadie a corrar Ni a hacer nada, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Y luego otra cosa ¿Por qué la leche me pone 15%? Ah, pero ese es el valor, ¿no? El valor de precio puede ser Estoy produciendo leche yo aquí Vamos, como si no hubiera mañana Nada, tengo menos 1800 Ah, queda, queda Esto es lento, ¿eh? Oye, y las alertas ¿No hay máquinas? ¿Cómo que no hay máquinas? Perdona No hay máquinas ¿Qué necesita esto, tío? ¿Qué máquina quiere esto, tío? Ah, pues sí Ah, pues sí Pero ¿Y yo cómo sé la puta máquina Que necesita esto, tío? Pulverizador Rastrillo No sé, tío Además, tampoco puedo seleccionar Nada hay aquí ¿A esto qué es? ¡Ah! ¡Ah, coño! No hay máquinas Ah, esparcidor Vale, necesito esto, tío ¿No? El remolque Para fardos de heno ¿No? No Y la prensa redonda Claro Ojo ¿Cómo será esto? Esto tengo Pues he echado la chena ¿No es esto? Sí Ah, amigo Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate A ver si va a ser esto, tío Entonces A ver, prensa redonda A ver, vamos a Comprar una prensa redonda Prensa redonda Venga Hostia, espérate Que ahora no voy a tener el sitio ¿No? Pues sí Para esto sí Pero para la otra No voy a construir otro, tío A ver, ¿dónde voy? Estamos liado A ver Esto por aquí Y esto por aquí Ahí Y ahora vamos a hacer un Había un parking nuevo, ¿no? Creo Aquí Almacenes No, almacenes no Garajes, aquí Este A ver, espérate Este Gran techo Ah, agrícola más pequeña Coño Tiene seis plazas Aumenta la duradera Imaginarme un 30% Tío Ah, pues voy a hacer dos, tío Voy a hacer este Y este Luego los pequeñitos Los pondré aquí ¿Vale? Estas mierdas Y los grandes Los pondré aquí Y ya está Espera ¿Qué me faltaba? No sé qué era Esto Remolque para fardos de heno Venga No Ahí, ahí, ahí Esto Esto No se lo caben Ah, todavía no están No están Construidos Tío Bueno, lo voy a poner aquí De momento Ah, espera Esto no me cabe aquí Tío Oye, esto ya está, ¿no? Ah, que no tiene corriente, tío No, no me cabe No me cabe No me cabe No me cabe ¿Tiene corriente? ¿Cómo que no tiene corriente, tío? Pues si pasa el cable De luz por encima ¿Qué pasa con Tainer? Ah, porque no llega esto Sí Ahí Y ahora No, mierda He equivocado Ahora esto ¿Cómo hago esto? No No, no, no No Ahí Ya está Va ¿Qué? Ah, no llega Espérate Creo que lo he hecho mal Esto No Es aquí Tengo que hacer así Ahí Ahora sí Ahí, ahí Espérate Ahora que he comprado eso No lo he comprado No ¿Cuál era? Espérate Este Este ¿Luego praud? No, no lo he comprado Ahí Aquí, aquí ¿Cabe o no cabe? Sí Ala, ya está, ¿no? Ahí Sí Sí Ya está Se pone Ah, ¿y esto qué significa esto? ¿Qué es esto? Prioridad Alta Hostia Espérate que vienen cagando hostias Ah, ja, ja, ja Ahí, ahí A ver Ahora se supone que cogerán la mierda esta Y este, ¿no? ¿Qué o no? Bueno, y el trator, claro El trator A ver Esto Esto, por ejemplo Volver a aparcar Aquí, dentro ¿No? Aquí Ah, esto también O este Este Volver a aparcar Ahí ¿No? Ahí Pues que no cabe mucho más, ¿eh? Este Igual, ¿no? Este Este Ay, qué hago Pero si no cabe una mierda aquí Ala, ya está Ya está Dice que dura más ¿Qué? ¿Qué vienes tú solo aquí? Andando Andando, ¿no? Ahí, ahí ¿Qué vas a hacer tú aquí? Andando Pero coge el trator, gachón Entonces, ¿para qué mierda he comprado yo esto? ¿Pero dónde va? Andando Algo me falta aquí No puede ser, ¿no? ¿Qué me falta? No Aquí está toda la maquinaria No sé ¿Esto no puede ser? ¿Lo qué es? Llejadora para cereal Ah, pues seguro A ver Hostia Joder De 9 De 12 Yo que sé Me jodas Ah, mira Si aquí te dice para qué Vale, vale, vale Vale, vale No, esto no Este, a ver Voy a comprar este Aquí Ahí, ahí Ahí va A ver si os gusta esto ¿Cuánta pasta tengo? Va, todavía tengo pasta, ¿eh? Ah, pero andando A ver Vamos a tirar aquí Tres años Aquí para sembrar esto ¿Dónde vais? No sé Algo me falta aquí, tío Míralo Estuviéramos en el siglo XV Cago en vuestra puta vida Y aquí ¿Y aquí qué pasa, tío? Aquí no viene a nadie ¿Aquí o qué? Asignar Contratar Animales Fabricación Puerto Venga, tú No, este Fabricación Venga Contratado Ahora, hombre Aquí ¿Qué pasa? Asignar Contratar Este Perseverancia Ahora Ahí Ahora, hombre Pues es posible, tío Vale Y luego aquí A ver Estamos las mismas Bueno Escúchame ¿Pero cuántas máquinas necesito yo? Hostia puta ¿Esto qué es, tío? Una segadora Pues ya tengo una segadora, ¿no? Ah, no Hostia Pero Pero cuántos Cuántos Parquí necesito yo aquí, tío ¿Y este? ¿Y cómo puede ser posible? Vale Claro No tiene nada que ver Una cosa es recoger Y la otra Claro Y en la otra sembrar Sí Tiene lógica Sembradora de precisión Tío Vale 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 Lo pillo Lo pillo Lo pillo Claro Si tú no les das La maquinaria necesaria Pues hacen esto Aquí como los mongoles Pues andando Y a mano Ala Ah Vale Bueno, ¿y aquí qué? A ver ¿Cuánto tengo? Aquí nada Así que vamos al almacén 1200 Hostia 1215 Vamos a vender, ¿no? Venga A vender mantequilla Vendel Mantequilla ¿Cuánto has dicho? 800, ¿no? Sí Pues venga 800 aquí Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Aquí, aquí Ala 800 Valbody Eh, ¿qué pasa? Vendido Y ahora Ah, claro Y ahora queso Queso, ¿qué? Queso era Amarillo, ¿no? Queso Amarillo ¿Eh? ¿Vender? Eh, ¿qué pasa? Ah, vale ¿Eh? Ah, vale Sí, 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 me había asustado Vale Y ahora queso amarillo de vaca Vale Perfecto 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 Vale, vamos bien Vamos bien Venga, salda aquí A ver Eh, ¿qué pasa? Aquí mi cursor Cambiar producción Vale, vale, vale Venga, lo pillo, lo pillo ¿Es esto, no? ¿Qué? ¿Qué es amarillo? Va Venga, aquí a producir, eh Venga Ya está Ya se va a acabar yo otra vez Se han mirado ya ¿Qué te dices, tío? ¿Ahora qué falta? Pate de puta ¿Qué falta ahora? A ver ¿Esto qué es? Cosechadora rodón Me pasa que tal es 4x4 ¿O qué? Cosechadora rodón ¿Y dónde meto yo esto, tío? Tengo que hacer más parking Aquí no me cabe En su puta vida Lo voy a dejar aquí, gente La 10 menos 20 Me tengo que hacer la cena todavía Vale Voy pillando Voy pillando ya la mecánica Mola, eh Mola Y mucho me gusta Lo que pasa Que hay muchas máquinas aquí Es imposible Yo al menos Me pierdo totalmente Pero bueno El juego entiende Que no todos Hemos nacido granjeros Y te dice Qué es lo que Qué es lo que necesitas En cada terreno Tanto para sembrar Como para cosechar Para, bueno, en fin Eso sí Lo de los parkings Hostia Una de dos Me imagino que habrá De más grandes O necesitas Una barbaridad ¿Vale? Hemos visto muy poquito Porque de momento podemos Poner las grajas Con las vacas y tal Pero bueno Ya hemos visto que animales Hay un montón Y plantaciones Bueno Nos faltan las frutas En fin Hay muchas más cosas Pero bueno Lo básico En principio Me ha costado Pero más o menos Lo voy pillando ¿Vale? De hecho Hemos hecho Una de las La mitad De las misiones Que era venderla Producir 800 de mantequilla Y vender Y ahora Nos falta el queso amarillo ¿Vale? Y ahora por fin Pues parece que he pillado esto Al menos se está funcionando Lo de contratar el personal Como que no me queda muy claro ¿Vale? Porque sigo Lo que pone arriba A la izquierda El lado de donde tenemos el dinero Ahora nos pone 6 y 18 Pero es que no lo entiendo eso ¿Eso qué significa? Porque yo he contratado Un montón de peñas Mira ahora han cogido el tratón Ahora sí Vale Y esto es una mierda Esto constantemente Tío Le falla algo A ver No es evidente Recursos Paja Bueno Normal Si es que aquí no funciona nada Pero bueno Lo he dicho Nada Hemos visto el juego Así que Nada Voy a editar el vídeo Y lo voy a Lo voy a pegar con el otro Y así pues quedará Como todo más Más compuesto Porque hemos perdido He perdido Hemos no He perdido mucho tiempo En el primer En el primer vídeo En el primer directo Que he hecho Que no No sabía seleccionar Es que tiene un sistema Muy curioso El juego también La mierda esta Que no sé cómo se llama Esto de aquí Esto qué es A ver La segadora ¿Vale? No había maneras Y no la podía seleccionar Así que nada Like si os ha gustado Nos vemos mañana Ya veremos mañana A qué le damos Al igual le doy a Elden Ring Pero no lo sé No estoy seguro Están a punto de llegar juegos Nuevos Y también en el Game Pass Así que ya veremos A qué le damos Gente Os cuida Y muchos Bueno Chao 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 Chao